Música Estamos en Exquisitos Placeres, en la ciudad de Santa Fe y queríamos hacerle llegar la promoción de la semana. Le queríamos comentar que esta semana vamos a estar con una promoción para adelantarse a las fiestas, la cual consta de tres productos de Nietos en Etiner que todos ustedes ya conocen. Durante toda esta semana vamos a estar, y solamente por esta semana, con una operación de contado efectivo, va a estar quedando Nietos en Etiner Extra Grut en 95 pesos la botella, Nieto Grut Nature en 105 pesos la botella y Nietos en Etiner Gran Cubé en 140 pesos la botella. Esto es una operación de contado efectivo que vamos a estar realizando con una venta de pre-fiestas por toda la semana que viene. ¡Los esperamos! Música 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 Música